¿Qué es el presupuesto 2017? Esta obra no está. Para que esta obra se ejecute debe tener condiciones imprescindibles, como por ejemplo que tenga agua, luz y cloaca, que el asfalto una vez que se haga no se tenga que romper. Una vez que estos procedimientos están hechos, que se hace la reunión con los vecinos, se procede al asfaltado. Este es lo que se va a empezar a manejar este proyecto, a los efectos de que el Departamento de Obras de la Municipalidad lo evalúe y vea las condiciones en que está y cómo se puede llegar al asfaltado. Con la firma ya tenemos la firma, tenemos ciento y tanto firma de los vecinos ya, que es una obra importantísima San Rafael. Se prevé y es un pensamiento firme el intendente al cual acompaño netamente, es que una vez que el asfalto se haga no se vuelva a hacer ninguna ruptura. El protagonista principal sos vos.